Dijimos, nos vamos a meter de lleno en los controles en las rutas. Emiliano, esto se informó el fin de semana. Se ha ido ajustando algunas cosas y otras han generado una controversia y una disputa porque dicen, es verdad, es mentira, se hacen, no se hacen, yo pasé, estaban. ¿Por qué no ponemos blanco sobre negro, querido Emiliano? El decreto ya fue publicado, es decir, que se debería respetar cada uno de los controles y la modalidad sobre la cual se está trabajando. Diego se está trabajando porque desde el mismo miércoles ya comenzaron a aplicarse las restricciones para los transportistas, podríamos decir, en ruta. No van a poder descansar en cualquier lugar, no van a poder detenerse en cualquier lado. Hay algunos puntos específicos a lo largo de este corredor bioceánico que pasa por la provincia de Mendoza y este mismo miércoles la policía vial comenzó con los controles. No hay sanciones para nadie todavía, pero sí se han informado a los transportistas dónde se van a poder detener, intentando siempre de que demoren lo menos posible en atravesar la provincia de Mendoza. Estuvimos en uno de estos paradores habilitados sobre la ruta 7 y hablamos con uno de los jefes de la policía vial. Se ha activado el protocolo, en realidad, más que todo informativo para de alguna manera orientar al camionero y tratar de que el camión llegue lo más que se pueda cerca del límite internacional que continúe la marcha hasta la ruta 7 y ahí se vaya ubicando en los paradores respectivos de alta montaña. Al transportista puntualmente, en realidad, se lo notifica o se le menciona que pernote lo menos que se pueda que haga su carga respectiva de combustible reposición de los fluidos de su vehículo y trate de continuar, ya que tenemos en realidad el lugar en la alta montaña para que pueda ubicar su camión. En horario diurno, generalmente, lo que le aconsejamos es que continúe su camino, que trate de circular porque la transitabilidad mayor es en el día. En la noche sí es más viable que pernote un poco más de tiempo de acuerdo a su descanso reparador. Ahí lo escuchábamos, Emiliano, a la autoridad policial. En esa zona, precisamente, había muchas quejas de muchos transportistas porque señalaban que entre un lugar y el otro habían que transitar muchos kilómetros y que, indudablemente, a muchos choferes se les recontra complicaba porque, además, otras empresas le piden a sus choferes que no circulen de noche por una cuestión de seguridad como norma. Cada empresa en esto maneja un rango diferente. Pero decía, nos sorprende la noche en un lado y hasta hace nada, cuatro días atrás, podíamos pernoctar, pasar a un lugar seguro o acompañados de otros choferes. Ahora la historia cambió radicalmente, con lo cual hay que hacer una redefinición, una reingeniería en la logística de ese viaje. Claro, Fernando, cada chofer tenía su propia hoja de ruta, su lugar en donde descansar para después retomar su viaje, dependiendo del destino, qué tan cerca o qué tan lejos estaba. Por eso es que esta primera etapa, como decía el subcomisario, es de carácter informativo para los transportistas. No se va a estar persiguiendo a nadie, pero sí se los va a notificar de que no pueden quedarse en cualquier lugar. Nosotros vamos a repasar muy rápidamente cuáles son los puntos habilitados. Una estación de servicio, en la que nosotros hoy hicimos este móvil al mediodía, muy conocida en el departamento de San Martín, sobre la ruta 7. Hay otra en Maipú, en Rodeo del Medio, y finalmente otra en la ruta 40, en el departamento de Luján, antes del nuevo empalme hacia la ruta 7. En el caso de una contingencia, como la que vamos a ver enseguida, con el cierre del túnel internacional Cristo Redentor, se van a habilitar otras estaciones para que los transportistas puedan aguardar en esos puntos y no subir hacia la alta montaña. Pero, lo explicábamos, cada uno va a tener ahora que redefinir su hoja de ruta, como el caso de este transportista, mendocino, comenzando su viaje aquí en nuestra provincia. ¿Desde qué lugar vení? Desde Mendoza, Salto de la Rosa. ¿Y a dónde vas? A Misiones. ¿Te advirtieron de la decisión que se ha tomado en la provincia para los transportistas? Sí, sí, se advirtió por la Cámara de Transporte, pasaron la información y, bueno, medio desconforme por el hecho de que hay pocos lugares y uno no sabe conocer todos los lugares que hay. ¿Y a la hora de cargar combustible, cómo hacen? ¿Tienen alguna recomendación? ¿En las mismas estaciones le van comentando algo? Sí, hasta ayer no había mucho comentario, pues no estaba decreto bien. Solamente que no se podía parar a dormir ahí y que carguemos combustible y salgamos. Y después, bueno, bajar a abrir los tanques y nada más. Y ahora ya no me detengo, ya detendré allá cerca del peaje, fuera de San Luis y, bueno, después ya, porque, no sé, en los otros lados sí habrá la misma medida. Dijeron que era acá en Mendoza nada más. Así que, bueno, habrá que ir viendo a medida que vayamos avanzando. Ahí escuchamos la palabra del transportista. Emiliano, lo decíamos el viernes, Iguay, como se dice en mi barrio, Iguay, porque en el invierno el paso se va a cerrar y esto va a provocar no solamente acumulación de nieve y hielo en la calzada allá arriba, sino acumulación de camiones y de camioneros aquí, abajo y en Uspallata. Contanos cuál es la situación, por favor. El paso está cerrado, se espera que recién mañana a mediodía pueda rehabilitarse si es que las condiciones del tiempo acompañan. No ha nevado tanto, tantísimo, pero sí hace muchísimo frío en la alta montaña, por eso es que el hielo puede complicar el trabajo de vialidad. A esta hora son 300 los camiones que ya están varados, por decirlo de alguna manera, en Uspallata. ¿Queda lugar? Sí. Queda lugar como para otras 100 unidades, pero habrá que estar atentos a ver qué ocurre, porque si se completa el cupo en Uspallata, se va a ir deteniendo los vehículos más acá. Primero en Desfilería, después en Duján, seguramente después Maipú y finalmente en el departamento de San Martín. Incluso en el plan de contingencias se ha pensado hasta utilizar las instalaciones del autódromo del departamento de San Martín en el caso de que sea necesario. Se cree que el tiempo va a acompañar y que no va a hacer falta activar un protocolo de emergencia de esa naturaleza. Pero el otro gran tema de este lunes, de este martes y de este miércoles son los controles, Fernando, los test rápidos a los cuales deben ser sometidos los transportistas mendocinos que regresan a nuestra provincia. Sí. Que hemos visto a través de las redes sociales o en los propios grupos de los transportistas que algunos denuncian que no se están realizando todos los controles a todos los transportistas mendocinos, que han pasado por Desaguadero en un determinado momento y que nadie los ha parado, o que Dufayata también llegaron hacia el Gran Mendoza sin hacer este control. Incluso desde la asociación de propietarios de camiones se han mostrado a favor de cada uno de los controles rigurosos que está intentando llevar adelante el Ministerio de Salud a parado también por el Ministerio de Seguridad. Pero dicen que es cierto que no se están realizando todos los controles. Nosotros hicimos las averiguaciones. ¿Sabés cuántos controles de estos test rápidos se han realizado a choferes mendocinos en los últimos tres días? ¿Cuántos? 250. No sé si el número es mucho o es poco porque no sé cuántos son los camiones que son manejados por un mendocino. Sabemos que alrededor de mil camiones llegan por día a la zona de Dufayata para el cruce internacional Cristo Redentor. Pero hay brasileros, paraguayos y argentinos de diferentes provincias. Sí, pero esos son los que cruzan por el Cristo Redentor, Emiliano, pero también se puede cruzar por el Arco del Desaguadero y que a veces en transportes de Buenos Aires, por ejemplo, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Mendoza o por el sur, Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca que por ahí vuelen por ese lado, ¿no? Lo que dicen desde el Ministerio de Salud es que los controles están en Desaguadero y en Dufayata. El caso de Dufayata no es las 24 horas porque no hay tránsito durante las 24 horas. Está a partir de las 11 de la mañana y hasta las 20 porque ese es el horario que se ha coordinado con el personal de aduana y gendarmería que es quien en definitiva preste el lugar para que un bioquímico o un enfermero pueda hacer el examen. El transportista tiene que esperar 15 minutos mientras completa la documentación se le entrega este documento que es muy importante porque le va a permitir seguir trabajando o quedarse en su casa con ciertas seguridades que no está contagiado por los próximos 15 días. Por eso es que las autoridades sanitarias apelan a que sean los propios transportistas o los propietarios de las empresas los que hagan que cada uno de estos choferes se realice el control. Hay algún cambio de guardia esto es cierto en la zona de desaguadero y puede suceder que en un momento no esté la persona que realiza el control. Y ese transportista ingresa a la provincia sin haberse realizado en test rápido. Tiene la obligación como cualquier otro ciudadano de sus siguientes síntomas llamar al número de emergencias y confirmar que viene de determinado lugar donde pueda haber una circulación comunitaria y que tendrá que aislarse hasta tanto sepa el resultado de su análisis. Claro que sí.